Bueno, señores, gracias a todos por estar conmigo. Gracias por acompañarme. Vamos a responder preguntas, pero primero darle las gracias a Armando. Armando, gracias porque ya te saludé ahí a Juan Pito Rico. Dice hola, Ebro. Habla del tema del cubano Yadier del Valle que pelará este martes en The Contender Series. Yo iba a hacerlo el lunes. Mejor el lunes que voy a tener más tiempo, lo voy a hacer. Sí, Yadier del Valle, muchacho que traté de hablar con él, pero no pude. Solamente Yadier del Valle. El sábado pelea Robelis de España. El sábado pelea Robelis de España. Así que tenemos dos cubanos peleando en la semana. Bueno, vamos a responder preguntas, pero para eso primero un cafecito. Estoy muerto, estoy cansadito. Bueno. Dice Pepín. Robelis va a ser campeón. Tiene que trabajar mucho, Robelis. Tiene que trabajar mucho, mucho, mucho. Daniel. Dice Ebro. Lástima la pérdida de Taira. Si hubiera ganado él y Asakura. Claro que sí. Vamos a ver qué pasa con Asakura. Vamos a ver qué pasa con Asakura. Emiliano. Ebro, ¿qué debería ser distinto Vibor en una revancha? Jugársela un poco más. Jugársela un poco más. Ser un poquito más activo. Es verdad que hubo momentos donde él. A ver, yo siento que la mayoría de los golpes de Beterbiev se quedaron en la guardia, pero hubo muchos momentos en donde Vibor se defendía y se defendía y se defendía. Creo que tiene que ser un poquito. Recuerda que estos jueces, por ejemplo, premiaron más la agresión de Beterbiev que la efectividad de Vibor. O sea, yo creo que tienen que combinar un poquito los que no se defienda, pero ser más proactivo con los golpes. Manoseador. Ebro sabe que Ebroes destrozará a Sterling. Puede, pero Sterling tiene mejor grab, mejor striking que Ebroes. Puede ser que la lucha, la lucha de Ebroes haga la diferencia, pero Sterling tiene un jiu-jitsu. Prime, 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 prime. Puede que sí. ¿Quién sabe, manoseador? El Kraken. Ebro, Vibor, lució bien y Beterbiev también. Una revancha estaría ideal. Lo tiene el Turki Alachit, que es el dueño de los caballitos. Yo creo que va a venir. L.S. Benamis. No sean malos haciéndole la broma. Bueno, ahora estoy tan cansado que ya leo las cosas y ya no me doy cuenta. No me doy cuenta ya. Juanqui. Maestro, en mi opinión, apresuraron a Taira. Si gana la pelea con Alex Pérez, se la vieron muchos huecos en su juego de pie. Y Roival ha mejorado mucho. No se puede negar que Roival ha mejorado muchísimo, muchísimo. Roival no es aquel loco del principio. Ya es un peleador distinto, sin duda alguna. El Romano. Además, no hemos visto el striking de Almeida. Richard, hermano, gracias porque eres parte de la familia. Muchísimas gracias por tu apoyo. Dice, no te olvides de la pelea de Sterling contra Ebro, que también está en la... Sí, claro. Lo que pasa es que yo hablé de las nuevas. Ya se había anunciado. Simplemente hablé de las que anunció hoy de Nahuay. Pero gracias, Richard. Muchísimas gracias. El señor Pingüino. Buenas noches, maestro. Saludos desde Paraguay. ¿Cómo vio la pelea de Franco Tenaglia? De las más emocionantes que he visto en mi vida. De las más emocionantes, sin duda alguna. Lo mejor de todo es que Conor McGregor dijo, le vamos a dar el doble. Lo interesante es que Ferman, el presidente, dijo, les vamos a dar un bono. Y McGregor dijo, no, bono no. Le vamos a doblar el salario. Bien hecho. Bien hecho porque creo que es de esas peleas que uno recuerda durante mucho tiempo. Néstor, gracias, hermano, por ser parte de la familia. Saludos, Ebro. Espero Robelis mejore su juego. Hombre, le han puesto a Austin Lane. Si no le gana a Austin Lane, que se retire. Que se retire así de sencillo. Xiomara Fuentes. Saludos, Ebro. No pude ver las peleas. Por eso vine. Gracias, Xiomara. Muchas gracias. Caramba, qué pena. Tomás. Ebro. No la vi. No la vi. Ya esa, esa ya la respondí. Santi. Canelo ni menciona a Beterbiev. Le tiene pavor. No es fácil estar de cerrado con Beterbiev. Te lo digo. Juanqui, maestro, creo usted que con el tiempo tendrán que darle la oportunidad al título a Ebro. Muy a pesar de su estilo, es lo mismo que pasó con Merak. Lo mismo que pasó con Merak. No gustaba y le daban la vuelta y después que se era amigo de Ayo Sterling. Yo creo que Ebro tiene que seguir ganando. Seguir ganando hasta convertirse en una figura que no la puedan negar. Es lo que tiene que hacer. Ebro, mucha gente anda diciendo que Morel hará ver fácil. No, yo no creo eso. Yo no creo eso. El propio Morel, el propio Morel lo ha dicho que es difícil. Ebro, qué peleadores ves encabezando? Para mí, Islam Makache. Islam Makache contra Armand Sarukian. El año pasado ellos cometieron un error. En mi opinión, demoraron mucho la pelea y llegó el mes de Ramadán. Y esta gente no pelea en Ramadán. Y después una pelea contra Dustin Pudrier, que no era mala pelea, pero no era la pelea realmente. Después la operación en la mano de Islam. Habrá que ver cómo está la mano de Islam también. Cuando Sarukian lo presione. Pero yo creo que esa es la pelea que viene en enero. Islam contra Sarukian. César, para mí ganó el loco por poco, Ebro. Qué pelea tan brutal. Sí, es un caballo. Es un caballo tenáquilla. David, Ebro, soy de México, pero de que te escucho me interesa y apoyo. Hombre, yo trato de no tener la bandera, mi querido David. Trato de ser justo con todo el mundo. Trato de ser justo con todo el mundo. De verdad que sí. Ernesto por Morales. Ebro, cuando Ian huía de Neil, Shaktat lo esperaba para intercambiar. ¿A quién crees que la gente quiere más? ¿A Ian o a Shaktat? Es muy difícil decirlo. ¿Tú sabes por qué es difícil decirlo? Porque Ian está más visible. Yo creo que la gente tiene una relación de amor y odio con Ian. Por todo lo que ha pasado con la señora, todo el cuento ese. El problema de Ravmonov es que él termina de pelear y se va y se pierde. Él no está activo en redes sociales. Él es un tipo muy introvertido. No es como otros peleadores que está constantemente retando y diciendo. Yo no critico eso. Yo no lo critico. Yo creo que es su forma de ser y hay que respetársela. Pero uno se pregunta si Shaktat Ramonov hubiera estado más visible, más cercano a la gente, sin la barrera del idioma, que es duro. ¿Qué hubiera pasado con la visión que tuviéramos de Ramonov? A Ramonov lo conocemos, los fanáticos duro. Pero hay muchos fanáticos por ahí que no saben quién es Ramonov. Vamos a ver qué pasa. Esta es la pelea que a lo mejor lo danza el estrellato. Esta es la pelea que a lo mejor lo danza el estrellato. Jefferson. Saludos maestro. Acepta que Holloway es mejor que Tupuria. Hombre, eso me recuerda a un amigo, a Víctor Biordo. María Velázquez. Ebro, vi que Whittaker se cayó del ring con el otro boxeador. ¿Qué opinas? No la vi la pelea. Estaba narrando Bernal con María. No vi la pelea y no quiero mentirle. No sé qué pasa. Sí sé que se salieron. Y fue un desastre porque Ben Whittaker es un tipo muy pintoresco. que es un poco payaso, pero que a la gente le gusta. Y creo que la pelea se me logra. Pero no tengo todavía. Tengo que verla con calma para poder tener una visión más certera de lo que yo pienso que pasó en esta pelea. Lo menos que yo haría María es mentirle. No quiero. Edison. ¿Qué peleadores ves encabezando el pay-per-view? Esa te la respondía. Andrés Felipe. Maestro, el sábado vuelve el rey Francis. De eso vamos a estar hablando la próxima semana. Sin duda alguna de eso vamos a estar hablando la próxima semana. Francis contra Renan Ferreira. Brace for Impact. Así es como están vendiendo esta cartelera. Michael Spro. Roybal arruinando los planes de WPC. Nuevamente, como una pelea. Ay, Dios mío. Te quedó bien eso. Te quedó bien con eso. Dice Piedra Azul. Ebro, el Beto y el Bikingo al pecho. A Desaña contra Imabov. Yo creo que Imabov. Yo creo que a Desaña se le fue el tren. A Desaña fue un gran campeón y tuvo un gran reinado. Pero yo creo que con el nivel de lucha que tiene Imabov. Va a combinar mucho más. Va a combinar mucho más. Me parece a mí. David, ¿te imaginas a Merab, Ebro, Vidal y Ancalaev? Ay, mi madre. Ay, mi madre. Dios nos coja confesado. Dios nos coja confesado. Pero bueno, hay que respetar. Los campeones son como las mareas. Van y vienen. Pero qué pensamiento, hombre. Qué pensamiento. Arturo. Ebro, si Pantoya le gana en diciembre, ¿crees que tendrá méritos para enfrentar al ganador de Merab? No sé. Yo creo que él es muy chiquito. Muy chiquito. Él nunca, que yo sepa, que yo sepa, él nunca ha hablado de eso. Nunca ha hablado de eso. No sé, no sé cuáles son sus planes después. Chiquito. ¿Chimay sigue vivo? Hombre, sí. Hasta ahora todo bien. Y a veces pone videítos entrenando y qué sé yo. Esperemos que sí. Esperemos que todo esté bien. El romano, Ebro. La pelea que más te emociona en la UFC. No, es la de Tupuria. Es la de Tupuria. Porque es una pelea que me parece que va a ser espectacular. Y verdad que me parece que va a ser una pelea muy, muy, muy sólida. Me parece a mí. Ojalá que no me decepcione esa pelea. ¿Ok? Dice... Santi Miranda. Maestro, ¿es verdad que Heini pesó una libra más que Ryan? No. No, el que llegó pasado. Fue todo lo contrario. El que llegó muy pasado, pero muy pasado, fue... Ryan García. Ryan García. Por eso hay una demanda andando. Bueno, señores. Ahora sí los voy a dejar que ya no puedo más. Estoy muy cansado. Estoy molido. Molido, molido, molido. Los quiero mucho. Los quiero y mañana seguimos dándole sin duda alguna. Regálenme unos likes. Al final, los likes son los que le dicen en YouTube. Que han pasado un rato agradable conmigo. Y nada, le seguimos dando. Nada más que tengamos un chance. Los quiero mucho, mucho, mucho. Ya viene la hora de todo y de género. Con lo último del UPC. Y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes. No te lo puedes perder. Las peleas más feroces. Te vamos a traer. Desde el octágono hasta el ring. Toda la acción. Con análisis de experto y la mejor narración. Prepárate para escuchar. Sentir la adrenalina. En cada episodio la emoción se avecina. Entrevistas exclusivas. Campeones a hablar. Historias de superación te van a inspirar. Con Jorge G. El cerebro al mando en el mundo del combate. El cerebro en los deportes. El mejor escaparate. Ya viene la hora de Jorge G. Por lo último del UPC. Y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes. No te lo puedes perder. Las peleas más feroces. Te vamos a traer. Desde el octágono hasta el ring. Toda la acción. Con análisis de experto y la mejor narración. Prepárate para escuchar. Sentir la adrenalina. En cada episodio la emoción se avecina. Entrevistas exclusivas. Campeones a hablar. Historias de superación te van a inspirar. Con Jorge G. El cerebro al mando en el mundo del combate. El cerebro en los deportes. El mejor escaparate. Ya viene la hora de Jorge G. Por lo último del UPC. Y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes. No te lo puedes perder. Las peleas más feroces. Te vamos a traer. Ya viene la hora de Jorge G. Por lo último del UPC. Y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes. No te lo puedes perder. Las peleas más feroces. Te vamos a traer.